Quiero orar por peticiones, porque para eso Dios murió en la cruz y resucitó hasta el ser día. No solamente para que seamos salvos, Dios quiere una iglesia sana, una iglesia prosperada, una iglesia poderosa, poderosa en la palabra y poderosa en hechos. Y me gustaría orar por peticiones específicas, si hay un enfermo, oramos por él, no se vaya de aquí, que se vaya sano en el nombre del Señor. Dios está cumpliendo peticiones en este tiempo, y a través de esas peticiones, mucha gente va a creer, porque el que no cree por la palabra, va a creer por los milagros. Me acompaña a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Padre, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te damos gracias, porque te hiciste hombre, veniste a la tierra, moriste y resucitaste el tercer día. Te damos gracias, Padre, declaramos sanidad, una palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Por tu sangre, Señor, tu sangre poderosa, reprendemos la enfermedad en el nombre de Jesús. Mira las peticiones de tu pueblo, Padre, las ponemos en tus manos, para la gloria de tu nombre. Cúmplela, Señor, en el nombre de Jesús. Tú dijiste que todo lo que pidiéramos en tu nombre, lo vamos a recibir. Yo creo que lo vamos a recibir y lo estamos recibiendo ya. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús.